Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo capítulo de Death Stranding Estamos ya, como visteis en el vídeo anterior, a puntito de acabar Tenemos que volver a recuperar a Amelie de las manos de Cliff, Edith Hartman Que hay ahí una historia, una interhistoria que todavía no nos han contado Pero que yo ya sabía que había pasado algo eso Porque desde los primeros capítulos ya decía que no confiábamos en nadie Y así ha sido Así que vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto A ver si conseguimos salvar a Amelie, ir hacia donde tengamos que ir Y reunirnos todos en donde nos tengamos que reunir, que ahora mismo no me acuerdo Así que vamos para allá Estamos en la sala privada, lo que vamos a hacer va a ser, como siempre Nos llevamos aquí estas latas de bebida energética Que no nos pagas, entonces no voy a decir el nombre Recuperamos aquí todo lo que vendría a ser la resistencia Y una vez hemos recuperado la resistencia, vamos a salir Y vamos a ver hacia dónde tenemos que ir Porque si mal no recuerdo, tenemos que ir a la parte de este Y estamos en el oeste, o algo así Y a ver ahora, recuerdo del bebé Bien Amelie, no, Bridge Con la máscara Death Man Un cimiento Un puente Wow Ahora, episodio 10 Death Heart Man Ahora sí que nos están contando y nos están mirando toda la historia del bebé Como ya dije varias veces Me faltan un par Ahora mismo me falta un par de recuerdos para saberlo Vale, tenemos que ir a Link No City O sea, tenemos que ir hasta allá a tomar por saco Ok, entonces como no voy a ir así sin más Vale, lo que voy a hacer es cortar ahora aquí Y cuando estemos por allí, pues nos volvemos a ver Porque si nos tenemos que recorrer todo esto hasta allí Pues se va a ser un poco coñazo Así que vamos por allí Y cuando estemos por allí, pues nos volvemos a ver Sam, soy Harman Recuerda que la densidad ideal y las regiones predispuestas al contacto ha aumentado drásticamente Es culpa de la playa Los EV llegados a nuestro mundo en estas circunstancias podrían verse afectados de forma presa Vamos, lo que voy a hacer A ver, más bien, como ya hemos oído a Harman Voy a ir para allá Tenemos un camión ahí Voy a ir para allá Y si pasa algo importante Lo veréis Si no, va a ser un camino hasta allá sin más Vale, a ver qué pasa por aquí Dime Ok Eso no lo sabíamos ya La verdad Su retiro coincidió con el inicio del Death Stranding Qué casual Cuando dejó el servicio, acabó implicado en los primeros experimentos con Bebe Bien Sin embargo, murió antes de que acabase O lo mataron Las circunstancias de su muerte no están del todo clasas Lo mataron Pero sospecho que esos campos de batalla que dice Se sostienen parcialmente por sus lazos emocionales permanentes Bien Ira, rencor, arrepentimiento Seguro que está relacionado con los experimentos con Bebe Sí, eso lo sabíamos ya Eso se cuenta la cantidad de veces que ha intentado coger a Lu Bien Cliff parece sentir la necesidad de reclamar nuestro Bebe Como si así fuera a sentirse completo Como si fuera su hijo Es una necesidad tan poderosa Que no solo consiguió salir de las profundidades del infierno Sino que se trajo una parte de ese infierno Una cosa está clara No parece un EV Tenemos que conocer toda la historia de su muerte Y su conexión con los experimentos con Bebe Pues ya sabéis Menos molestar Y más descubrir Vale, pues seguimos para allá Tenemos moto Así que Estamos ahora mismo por aquí No vamos a venir por aquí Y girar por aquí Porque pudiendo venir por la montaña Y girar por la montaña Que es lo que vamos a hacer O intentar hacer De aquí a allí Lo tenemos más claro Entonces Y aparte por aquí Lo tenemos ya más controlado No hay tanta montaña Es más recto Y más o menos carretera Entonces estamos yendo por ahí Así que Vamos a seguir para allá Vale, ¿qué pasa por aquí ahora? Sam No te vas a creer lo que ha descubierto Es sobre los experimentos con Bebe Su finalidad real A ver Cuéntanos ya Según los registros oficiales Continuaron en secreto Por orden de la presidenta Estrada Bien Parece que su objetivo principal Era desarrollar detectores de EV Y evitar los vacíos Bien Ok Los avances que pudiesen A los campos de la comunicación Quirán Y la investigación de las playas Serían una ventaja secundaria Vale Pero resulta que eso Solo es una tapadera Bien Sam, la verdad Los Bebe se concibieron Como catalizadores Para el funcionamiento De la red Quiral Por eso mismo Están integrados En la infraestructura De las ciudades Nodos Todos y cada uno De los que has conseguido traer Puede que Amen Fuese quien los instaló Cuando se fue al oeste Con la primera expedición Ejecutando el gran plan De su madre Un sacrificio tras otro En aras del progreso La presidenta Estrada Les dijo lo que Hizo lo que creía Que había que hacer Así Estados Unidos Volvería a estar completo Pero empiezo a preguntarme Si no tuvo que pagarlo Con su alma La red Quiral Es nuestra mayor creación El logro del que Más orgullosos estamos Y nuestro peor pecado No sé cómo sentirme Al respecto Pues orgulloso Y decepcionado Si supiésemos más Sobre Cliff Y los experimentos Con Bebe Podríamos valorarlo mejor Ya hablaremos Si, ya hablaremos Cuando llegue Vale Y ahora Donde estamos Porque como siempre Nos pilla Desorientados Hemos viajado De aquí a aquí Vale Ahora estamos Pues intentando Llegar aquí Para subir No sé lo que estoy Intentando hacer Para subir para arriba Vale Pero hemos recorrido De aquí a aquí O sea Ahora cuando nos vuelvan A comentar algo Pues volvemos a cortar Y nos volvemos a ver Así que voy a seguir Para arriba No sé por dónde ir Pero vamos a seguir Para arriba Es que vamos Vamos para allá A ver ¿Qué pasa por aquí ahora? Desmond Veo que te acercas A Lake Knot Sí Sé fuerte Todos te animamos Para que acabes el trabajo Y vuelvas sano y salvo Sí Estamos ya ahí llegando He hecho progresos En cierta investigación Vale Sí que nos cuentas Parece que Cliff Foranger Dejó a su propio hijo Al cuidado de los científicos Que realizaban Los experimentos Con Bebé Bien Pero él mismo Desconocía sus verdaderas Intenciones Entonces Correcto que Bebé 8 Bebé 28 es este Pero creo que cuando Cliff Se enteró de sus planes Intentó recuperar La custodia Cuando fracasó El Bebé Siguió a cargo Del programa En ese caso Tendría motivos Para guardar rencor Hacia la presidenta La mujer que permitió Que pasase ¿No crees? Sí Aunque la presidenta Estran Haya muerto Puede seguir su odio Hacia ella Correcto No creo que lo ha redirigido Hacia Breaches No Hacia ti Amelie Y quien esté cerca Del director Y ese odio Lo conduce a poner en marcha El stranding definitivo Quiere acabar con el mundo Tal como lo conocemos Entonces El malo Es Cliff ¿No? Tiene que saber Que es una EE No hay tiempo que perder Debe salvarla ella Y al director No al director no Aunque sigo sin entenderlo Como consiguió llegar Hasta su playa Hay algo más Detrás de esa relación Veré que averiguo Sí La verdad es que sí La verdad es que Y ahora os preguntaréis ¿Por dónde estás? Y yo Por aquí Estamos cerca del artesano O sea Es coger la carretera Y llegar Hemos hecho Hemos llegado Desde aquí Para aquí O sea Tenemos ya Na y menos Para llegar O sea Me voy a Voy a evitar Hablar más Y vamos para allá Como vemos Estamos llegando ya Al Inglow City ¿Vale? Y ahora aquí nos hablan Nos habla Deadman Es sobre el director Dime Venga Cuéntanoslo Es imposible Que pudiese saltar A la playa de Amelie Sin compartir Una fuerte conexión Personal ¿No? No Bueno Pues lo he mirado Y no encuentro ninguna A no ser La red debería contener algo Lo que sea Pero no hay nada De nada ¿Y si él No quiere que sepas nada? No hay información alguna Sobre él Anterior a su trabajo En Bridges Ni nombre Ni pasado Nada Yo sí Se llama John Es imposible saber Quién era Eso me ha hecho pensar En otra posibilidad Venga Ve ¿Y si el director Y Amelie No tienen ninguna conexión Sino que la tiene Con Cliff For Anger Bien ¿Y si esa conexión Es lo que facilitó Que el director Saltase a la playa de Amelie? Bien Que esos dos Tengan una historia personal Explicaría Porque Cliff También tiene retenido Al director Correcto Se conocían de antes Pero aunque fuera el caso Eso no responde A la gran pregunta ¿Cómo narices Acabaron ambos En la playa de Amelie? Con Bridges Sam Con el odio Soy Hartman Vale Hartman ¿Qué nos dices? Quiero que tengas algo en cuenta Una teoría Aunque con cierto fundamento Sobre el objetivo de Cliff Vale De alguna manera Con ayuda de la red Quiral Nuestras playas individuales Han empezado a fundirse Y han dado como resultado Una enorme grieta Vale Si el proceso continúa Existe el riesgo De que los EV Inunden nuestro mundo ¿Qué es lo que quieren ellos? Y desaten un Death Stranding A una escala desconocida Hasta ahora Es lo que tenemos que evitar Ok Los campos de batalla De Clifford Anger Y mi propia playa No parecen afectados Por este fenómeno Y mantienen Un aislamiento total No se han cruzado nunca Con las playas De los demás No entiendo el por qué Y si hubiera otra clase De playa Una que existiera En un plano superior Y que fuera responsable De todo lo que ha estado pasando Puede ser ¿Y si la playa en cuestión No fuera otra Sino la de Amelie? Pues posible ¿Creen que el verdadero objetivo De Cliff No es el director Sino hacerse con el control De la playa de Amelie? Explotar su poder Sobre todas las demás playas Y activar el stranding definitivo Pues puede ser Es la única explicación Para los actos de Cliff No sé Justo por eso Tienes que detener Cada vez estoy más perdido Si Hartman tiene razón Pero tenemos que detener A Cliff sí o sí Usar la red Kiral Y la playa de Amelie Para activar el stranding definitivo Por eso Higgs Iba por Amelie, ¿no? Si fue Cliff Quien movía sus hilos Sí, todo encaja Con el stranding definitivo Por fin podrá vengarse Del mundo que le robó Su vida Y a su hijo Tienes que detenerlo Tienes que saltar A la playa de Amelie Lo antes posible A ver Si me dejáis interrumpir Pues Es nuestra única esperanza Si no lo consigues Estamos perdidos Si me dejáis llegar Pues A ver Si no, no Pero he dicho Estamos ya Que no Nos han cortado Y vemos que ahí Hay un tornado Gigante Haga del cielo Es una super tormenta Y aquí va a pasar algo Nos estábamos viendo O sea Estábamos viendo que iba a pasar algo Pero no Ahora parece ser Sam ha salido del coche Lógicamente, ¿no? Y vamos a ir andando Mala idea Así que aquí aparecen los EVs Aparece los EVs Aparece Higgs La Higgs Porque lo hemos matado Aparecerá Cliff Nos llevará a su playa A los campos de batallas Nuevamente O sea, aquí Tiene pinta El campo de batalla Esto Me tira para atrás ¿Vale? Recuerdo Bien Cuando descubrí que iba a ser padre Me asusté mucho Me asustaba lo que implicaría Tenía que estar contigo Con tu madre Sin excusas Yo no podía Largarme Y arriesgarme A morir Ok No podía dejaros solos Y justo con este recuerdo ya Nos hace la unión de todos Y toda la historia del bebé Ahora se entiende Lo entendí mal Ahora se entiende todo Todo mal Ser padre No No me asustaba Me hizo valiente Vale ¿Y qué pasa por aquí? Ahora Lo siento Siento haber tardado tanto Vale ¿Qué pasa por ahora? ¿Son dos recuerdo ¿O es eso el mismo? No lo sé La verdad No lo sé No cometas el mismo error Sé tú mismo Sé libre Pues entonces Necesito Necesito Que lo entregue Dispárale 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 Y ahora vemos ahí Al Te he dado una orden Dispara Enfócate Enfócate Y vemos ahí Al director Vale Pues lo hemos hecho ¿No? Hemos hecho la misión Aunque solo ha sido llegar Vale ¿Qué pasa? O sea Tenía Tenía pinta de campo de batalla Pero que tiraba para atrás Y ahí estamos ¿Vale? Un bebé Un nenuco De estos de pesadilla Ok Ella tiene pinta De ser Un grupo de batalla Real En sus millas De la época De ahora Tiene pinta Ni de primera guerra mundial Ni de segunda guerra mundial O sea Tiene pinta De ser Más Reciente Pero ahora le vamos Con una más caramba Y como en todos Los campos de batalla Tenemos Que ir a por él ¿Verdad? ¿Verdad? Clifford Anger Episodio 11 Que da absolutamente Nada de juego Y eso Me Me da ansias Por querer acabarlo ya Quiero que se aclare todo Y quiero Quiero ver si Recuperamos finalmente A Meli O no O que es lo que pasa Vale Estamos en el campo de batalla Batalla actual Tercera batalla Ok Y cruza el campo de batalla Llega hasta Clifford En el vio Y encargo 67 Que nos quedan 3 Sin contar este Vale Vamos por aquí Con cuidado Vamos a tirar De la cruz Si se sabe por donde tirar Muy bien Corre Por aquí Corre Vamos a intentar Esquivar todo lo posible No se hasta donde Tenemos que llegar Pero Vamos bastante bien No se han dado Ni un tiro Ni nada Aquí la 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 bolsa de sangre Vale Corre 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 Mar Mar parler Mar tray Mar tray Mar tray Mar tray Mar tray No sé por dónde tengo que tirar, supongo que por aquí. Estoy viendo que el camino me marca por aquí, entonces será por aquí. Abajo, aquí rápidamente. Abajo eso. Aquí hay una bolsa de sangre. La verdad, no sé por dónde tengo que ir. Estoy viendo más o menos por dónde parece que tengo que ir. No veo con tantos disparos y tanta cosa. No sé por dónde voy a ir. Es mal que tengo el radar que me dedica. Porque si no es mala cosa. ¿Qué llevamos encima? ¿Cuánta carga llevamos? Pistolas y bolsas de sangre. Y aquí tenemos que llegar hasta aquí. Pues vamos, bien. Corre, corre, corre. Corre Sam. Sigue corriendo. Por aquí subes. Del río Crypto Bio este. Crypto Bio. Vale, ya hemos llegado al campo de batalla. Bien, bien, bien. Lo hemos hecho bien. No hemos muerto como antes. Y ahora tenemos pesadilla con los bebés y tal. Vale. ¿Vale? Eh... Campo de batalla. Pelea con Creepboard. Está claro. Un poco más. Entonces... Ah, este está aquí en la selva. Antónica. Esto que tiene pinta de ser de guerra de Vietnam. Que sí. Las tres guerras más importantes. La Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam. En la guerra en la selva y tal. Porque... Madre mía, ¿no? Vale. Eh... Vamos a por ti. Va. Tengo ganas. Tengo ganas. Tengo ganas de pegarle tiros. Tengo ganas de reventarlo. Vale, va. Tira. Tírale ahí. Claro. Si temas la brea, la brea se incendia. A lo que suele pasar eso. No puede pasar. Pero como es en una V, ya se ve. No me pasa absolutamente nada, eso es una pesadilla o un sueño vivido o algo, pero los pavos están allí. Vamos a pillar aquí un rifle de asalto, una bolsita de sangre y nos vamos a poner el rifle de asalto. Esto la han sido muy buena, ¿verdad? Uno menos, son cuatro. Vale, son cuatro, entonces tenemos que ver. Tres menos, tres menos. Tres menos. No. No, estas aquí. Estas aquí. Tres menos. muy difícil es ahí te veo uno ahí es del campo muerto tú eres el dios tú eres el Clifford no puedo usar el arma no me queda suficiente sangre cambia cambia de arma necesitamos bolsas de sangre necesitamos bolsas de sangre porque no tenemos sangre le hemos gastado primero para matarnos osea matarlos a ellos y el otro para matarlos a nosotros osea curarnos a nosotros ahí tenemos un Crypto en serio en serio eres tan tonto en serio en serio me lo estás defiendo vale tira tira para allá corre 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 va que quedes frenao ahí comete otro comete otro comete otro vale ok ahí trae el bebé ahí tenemos una placa de sangre donde estás bebé bebé cállate por favor no es momento ahora de liarla gracias bebé que recojo la bolsa de sangre que recojo la bolsa de sangre vale eh donde estáis donde estáis donde estáis señores donde estáis venga ven salir 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 muchachos salir es que entre unos que no salen y este señor que corre poco no se que que carajos le pasa ahora que no esta corriendo a ver donde estáis donde estáis menos vamos a ver no es muy buena idea quedarme detrás de la ballena Pero así disparar, pongo a ese y pongo a ese. Vete, va. Te he pillado, eh. Vale, es que no me queda más munición de esa. Tengo otro fusil de asalto. No me crees clones tuyos, crack. Te mato a los dos, eh. Vale, bien. Necesitamos una bolsita de sangre, estaría bien. Una placa. Aquí vamos a ir a por la placa de armadura esta. Este es el arma, crack. Vamos a ir a por la placa de armadura que nos va a venir bastante bien. La verdad. Y vemos lo que tenemos por ahí para soltar. Porque no creo que necesitamos todo, ¿no? A ver, venimos por aquí. Esto está usado, usado. Esto lo tiramos. Lo soltamos. Esto lo soltamos. Y esto lo organizamos ahí. Sí, confirmamos y listo. Vale. Ángel. Ángel eres un rato, eh. Madre mía. Qué coñazo de tío. Estás cabreado todo el día. Traed mi bebé. Te han robado el bebé, en serio. Es que es normal. Es que yo lo dije en el primer momento que no había que fiarse de nadie. Si tú te fiaste, pues... Eso es lo que te pasó. Aquí hay un... Aquí hay un fusil de asalto. Vamos a ir a por él. No sé dónde están. Pero bueno, eh... Pero bueno, el tema... No saber dónde están, ahora es bueno. Porque ellos tampoco me ven a mí. Entonces... Eso... Eso que nos... Que nos llevamos nosotros... Por... Por encima. Vale. Esa ventaja que tenemos ahora nosotros. Vale. Vente por aquí. Pilla el fusil de asalto. Vale. Y... Vamos a seguir por ahí. Porque... Vale. Quise ver dónde están. Ahí hay otro fusil. Bien. Me faltaría creo que una bolsa de sangre por lo que pueda pasar. Vale. Eh... No. Con el uno... Eh... Tenemos varios fusiles de asalto. Vale. Quitamos el fusil. El fusil, sí. Y... A ver dónde estáis, cracks. Tenemos otro fusil aquí. ¡Y a lo! Muy bien. ¿Los señores estos van a aparecer ya o están super escondidos? Tú, tira la granada. Tú, tira la granada. A ver, es que no sé dónde están, la verdad. No sé dónde están. Me gustaría saber dónde pueden estar para saber atacar, porque si no, estamos un poco hackers. Si no los matamos, podemos pegarlos de aquí. Ah, vale, que estaban ahí, que estaban escondidos los señores estos. Ahora tenemos que buscarlos, porque ahora sí que han salido. Por aquí de nuevo, yo qué sé. Ok, que quieres tu bebé, ok. Pues déjame que te mate y lo averiguamos todo a las malas, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Granadas, granadas, granadas. Tenía granadas. Ahí, ahí. Están lentos. Están lentos. Están lentos. Están lentos ahí con granadas. Tiene que ser. Vale, no. Sí, ¡no! ¡Vamos! No se debe detener. ¿Está limpiando? Creo que no, eh. No me quedan más granadas, al parecer. En teoría estabas muerto Señor Angler Señor Unger Ahora ya te he visto Ahora ya puedo seguirte Señor Síguelos 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 Han entrado por aquí Muy hippies ellos Bien, bien, bien Salid de vuestro escondite Pues mejor Así os puedo disparar Más rápidamente Señor Hay recarga Bien, bien, bien Bien, bien, bien Quédate va Vá 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 Que me va pegado El zombie este Me ha pegado al zombie Ahí va Muérete Que no me queda munición ahí Este otro Estaba a un tiro Un cambio de arma para un tiro Increíble Increíble Vale, pues Está listo, ¿no? Derratar a Cliff Está completado El encargo 67 Lo hemos completado Quedarían 3 Vamos a ver Vamos a ver que nos cuentan aquí Sobre Clifford Ahí va Realmente esta es la vez Que más se ha acercado a bebé Bebé Se llama Lou O sea Que creo Que creo No sé Que Cliff Está conectado a bebé Igual que el Hijo de mamá Estaba conectado ¿Quién eres Clifford Dunger? ¿Quién eres? ¿Eres el padre? Tico Todo el título ¿Quién eres? Ppeople Chau ¿Quién eres rico? ¿Quién eres��let? Quédulo 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 Qué bonito. Me está emocionando y todo, coño. Me dijeron que te llamaba Sam Porter. Sí. Pero eres Sam Bridges. No. Mi puente hacia el futuro. ¿Hacia qué futuro? Sam, tú unes a la gente. Eres su puente hacia el futuro. Correcto. Y ahora es cuando nos dan la medalla que teníamos antes. Que la habíamos conseguido en uno de esos recuerdos. Porque el tema este de los campos de batalla no le llegaba a pillar. Pero sí que cada uno le corresponde a una guerra y tal. Y eso sí. Pero no sé el significado. Y es por eso, por lo que nuestro bebé estaba defectuoso. Porque en realidad no era un bebé, sino era un bebé normal. Un bebé utilizado para lo que lo querían utilizar. ¿Quién ha disparado? O sea, vale. Ahora Clifford ya no nos ha odiado. Vale. O sea, eso lo entendemos. Coja a bebé y váyase de aquí. No puedo hacer nada por su mujer. Lo siento. Y este será de los últimos recuerdos ya de bebé. Si ella me ordena que haga algo, lo hago. Lo hago. Pero le serviría a usted. Ahora sí que lo entendemos todo. Y su familia no se merece esto. Nada de esto. ¿Por qué me ayudas? Si se enteran. Porque usted me salvó la vida, señor. Muchas veces. Cuando nos enviaron al mismo infierno, fue usted quien nos trajo de vuelta. ¡Guau! He escapado. O sea, ok. Lo hemos completado. Hemos salido de... Hemos completado el encargo 67. Lo he dicho. Quedan muy pocos. Ha sido una A. Bastante guay. Y quedan muy pocos. Como ya he dicho varias veces. Muy pocos encargos. Así que vamos a ver ahora qué nos cuentan. Después de haber peleado contra Clifford, vamos a dejar el vídeo por aquí. Y lo otro lo reservaremos para el siguiente vídeo. Donde vemos más cosas sobre Clifford, Dead Hardman y Amelie. Así que recordad que estamos en Twitch. Aquí abajo os dejo el link de Twitch. Y de mis redes sociales. También aviso cuando hago directo y cuando no. Recordad que si os ha gustado el vídeo. Compartid el vídeo que ayuda muchísimo. Dejad un like, un comentario bonito. Y suscribiros si no lo estáis. Y activad la campanita para que se viese de nuevos vídeos. Y dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Chavales. 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 Chavales.